Hola, mi nombre es Antonio Francisco Pérez y voy a ser vuestro monitor de pilates en un taller totalmente dinámico y adaptado para todas las edades. Trabajaremos la flexibilidad, la potencia y resistencia física, la tonicidad de los músculos y para las clases simplemente necesitaremos esterilla, utilizaremos también pelota de fítbal, utilizaremos una pica de madera y una goma elástica. Está como he dicho adaptado para todos los grupos así que os aconsejo participar y veréis que os va a gustar. ¡Nos vemos en clase!